Destino con Mami yo quiero agarrarte, tú sabes, quiero besarte como al hombre Mami yo quiero enamorarte, me gusta tu cinturita mami, tú estás buenísima Tú sabes que yo quiero agarrarte y darte para allá Muévete, ay, muévete, traigo mambo diferente para incender Muévete, ay, muévete, traigo mambo diferente para incender Muévete, así mami, así que me gusta Muévete, de lado a lado, de ahí, ahí Muévete, muévete, muévete Gane, mambo Sumo el suave, por los cuatrocientos y once Destino con Sigo alante, pero no soy yo Mambo Mami yo Se rebosó Pero el dinero Destino con Mami yo Mami yo Mami yo De lado a lado De lado a lado, de ahí, ahí Muévete, 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 muévete Ay mami ven a gozar, que yo te quiero probar, tú sabes que yo quiero besarte y darte más Me gusta tu cinturita mami, tú estás buenísima, tú sabes que yo quiero agarrarte y darte para allá Muévete, ay, muévete, traigo mambo diferente para incender Muévete, muévete Así que me gusta Muévete, de lado a lado Muévete, 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 muévete Suba el Swipe Destino con Suba el Swipe, no se compara Rompe Oye que sweet Te lo dije, la nueva generación del mambo Destino con Bumble for Farmer